Pues a pesar de la controversia, ya está bajo en marcha la construcción de un campamento para migrantes en Brighton Park. Se espera que hoy incluso haya una multitudinaria protesta en el lugar. Es por eso que vamos en vivo con José González, quien tiene todos los detalles. José, buenos días. Buenos días, Hernán. Efectivamente, en Viento en Popa continúa esta construcción de este futuro albergue para migrantes. Como podemos ver en estos momentos, aquí sigue la construcción y también están los trabajadores ahí esforzándose para seguir con la construcción de este albergue. También en unos minutos se espera otra protesta de algunos residentes de la zona que están en contra de esta construcción del campamento. Además, hay quien también dice que aún no se ha dado a conocer el reporte de la evaluación del suelo del lugar. Justo ayer, en rueda de prensa, el alcalde Brandon Johnson dijo que ese reporte lo esperaban a finales de esta semana. Quien también dijo que está trabajando junto a la iniciativa privada para ayudar a los inmigrantes sin utilizar dinero de los impuestos. Esto como parte de la iniciativa Unidity, anunciada ayer, donde 17 iglesias están trabajando en conjunto para darles albergue a los inmigrantes que están en las estaciones de policía. También aquí hay pancartas de los vecinos que dicen que están decepcionados del alcalde y que no quieren que se construya este campamento. Y así, Hernán, como continúa esta construcción del campamento, también las personas que están en contra de este campamento dicen que ellos también continuarán protestando, aun que vengan los inmigrantes aquí a este sitio. Nosotros estamos a la espera de que inicie esta protesta y sin duda les tendremos todos los detalles tan pronto estén disponibles en vivo. Desde Brighton Park, José González, Noticiero Telemundo Chicago. Regreso contigo al estudio, Hernán. Gracias, José. Por cierto, vamos a continuar monitoreando esta polémica en nuestras siguientes ediciones. Que tengas una buena jornada.